El capítulo número 10 de la tercera temporada de Campamento Cretácico empieza con Brookings siendo capturada por este soldado. Luego persigue a Jazz y a Darius que intentan escapar de él, pero parecen los Baryonyx y se lo comen. El otro soldado les dice que entre en la computadora en dos horas porque si no nunca más van a volver a ver a su amiga. Luego se encuentran con los demás y les avisan que Henry Boo está en la isla y que atraparon a Brookings. Uno de los soldados les dice a Brookings que si sus amigos no entregan la laptop, las cosas se van a poner feas para las chicas de pelo rosa. Luego se escucha a un dinosaurio acercándose. Mientras eso ocurre, Darius y los demás planean copiar y borrar los datos de la laptop para entregárselo al gobierno de Costa Rica. Unos monolofosaurus atacan a Brookings, Henry Boo y a los dos soldados. Brookings intenta escapar, pero no lo logra. Sammy y Jazz empiezan a copiar la laptop, pero se dan cuenta que tarda mucho tiempo. Mientras Darius y Ben le cuentan el plan a Kenshi, los demás yendo a donde está el helicóptero se dan cuenta que tienen que cruzar por un árbol que está mojado. Uno de los soldados se cae. Brookings con la intención de salvarlo corre, pero este soldado le dice que él sabía los riesgos de esta misión. Mientras eso pasaba, Jack había terminado de copiar la laptop, pero ahora solo falta borrarla. Ben dice que va a buscar la ayuda del último dinosaurio que más confía en la isla. En el camino a Brookings, Henry Boo y el soldado se topan con uno de los dinosaurios de las cuevas. Henry Boo le dice a Brookings que no todas las creaciones son malas. Kenshi al tener miedo de que le pase algo a Brookings se lleva la laptop. Luego Sammy, Jazz y Darius se percatan de que falta Kenshi. Se dan cuenta que se llevó la laptop y que no se había terminado de borrar. Ben le dice a Bumpy si está preparada para su última misión juntos. Kenshi llega al punto de encuentro para entregarla al laptop a cambio de Brookings. Pero en ese momento Ben aparece con la manada de Bumpy para crear una estampida y que logren escapar. Los demás llegan y ayudan a Brookings y a Kenshi. Sammy y Jazz tienen la laptop y se la tiran al soldado pero es destruida por un ankylosauru. Todos felices de que Brookings está de nuevo con ellos. Henry Boo es avisado de que consiguen la muestra de la Indominus Rex. Henry Boo le dice al soldado que los campistas no son su misión y se van. Todos se despiden de Bumpy. Kenshi le dice a Darius que él nunca pondría en juego la vida de un amigo y se retira. Brookings le dice vamos a casa. Mientras todos están felices de que por fin se pueden ir de la isla y que su experiencia en Jurassic World no fue lo que esperaban. Todos se relajan porque se van a Costa Rica. Darius va hacia la parte de atrás del yate y en el capítulo número 10 termina así. Lo logramos. Aquí. Chau. 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 Gracias por ver el video.